buenas tardes chicas este es el día de oxyclean esta vez está a 3.99 en cbs y en warden pero este día lo hice en cbs este lo hice en warden este usé cuatro cupones como ven aquí para cuatro galones de oxyclean hay un cupón de tres dólares en cada uno sobre vendía saliendo en 99 centavos cada uno en este caso yo compré cuatro y compré un paquete de chicles pero no está aquí este usé cuatro cupones de tres dólares que serían 12 dólares de descuento yo vendría pagando mi total fue de 6 y 14 pero usé cinco mil en puntos lo que hacen cinco dólares yo vine pagando por los cuatro y un paquete de goma de mascar por 114 yo este día es bastante bueno si ustedes tienen punto pero como quiera sale bueno porque su precio regular son 7 49 soy esta vez está a 399 más el cupón de tres dólares o pagarían 90 y 99 centavos que no está nada mal tampoco pero si tienen punto saldría mucho mejor este es un corto una cuarta explicación yo espero que hayan entendido si te gusta el vídeo dale la comparte y no olviden este suscribirse y compartir con sus amistades sobre esto sería todo hasta la próxima que vuelva este con otro día todo hasta la próxima que vuelva este con otro día